Me haces falta Sé que es cierto que jamás me atrevo que muero por dentro Pero en esto del amor tal vez no he sido muy honesto Pienso en ti desde que empieza la mañana Y me duermo con tu imagen en mi almohada Yo no sé bien qué va a ser de mí No quiero estar una vida sin ti Bésame una vez, una noche entera Bésame una más, no tengas barreras Bésame una vez, una noche entera Bésame una más, no tengas barreras Dame solo la esperanza de poder besarte un día Dame todo, tú eres todo, todo lo que quiero Decide antes de que nos alcance el día Porque a mí me está matando la agonía De no saber qué va a ser de mí De no querer esta vida vivir Bésame una vez, una noche entera Bésame una más, no tengas barreras Bésame una vez, una noche entera Bésame una más, no tengas barreras Bésame una vez, una noche entera Bésame una vez, una noche entera Gracias por ver el video.